Muy buenos días queridos compatriotas, deplorables todos, bienvenidos a America First TV, su noticiero número 19. Con ustedes los titulares de este día. El plan maestro de los demócratas, totalmente fracasado. Furioso por el aumento de popularidad de su hermana, el dictador de Corea del Norte, toma medidas extremas. También Biden, para variar, culpa a Donald Trump de incitar disturbios, no de manifestantes antifas reales. La violencia no terminará, según Biden, si Trump vuelve a ser electo como presidente. Al parecer es algo que ellos conocen y se lo están recomendando a la gente. Un chantaje abierto o una premonición electoral. Esto es America First TV, por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. Soy Carlos Garín, bienvenidos. Bueno y comencemos entonces con la ampliación de las noticias. El plan maestro de los demócratas es totalmente un fracaso y esto solo viene a empeorar las cosas. En una entrevista reciente con Nel Cabuto de Fox, el representante Ken Buck, republicano de Colorado, advirtió a los demócratas que su plan de permitir disturbios y violencia en sus ciudades para hacer que el presidente Trump parezca un líder pobre, les ha resultado completamente contraproducente. Según Breivar, Buck declaró, Creo que están apoyando la anarquía porque quieren demostrar eso o esperan demostrar que el presidente no puede gobernar. Y creo que esto está terminando absolutamente con exactamente lo contrario. Son los alcaldes de las grandes ciudades los que no pueden gobernar. El presidente ha actuado de manera responsable y mesurada para lidiar con esta violencia, pero las personas que están financiando esto despertarán el 4 de noviembre y lamentablemente se darán cuenta, lamentablemente para ellos, de que estos esfuerzos han fracasado. Los estadounidenses están hartos y cansados de esta violencia. Furioso con el aumento de la popularidad global de su hermana, Kim Jong-un, La bonita y popular hermana del infame Kim Jong-un ha desaparecido recientemente de la vista pública. Ella había ganado publicidad y estatus de celebridad en la ausencia de su hermano, quien estuvo retirado de la palestra pública aproximadamente un mes por alguna enfermedad que nadie ha publicado aún. Entonces ella simplemente se desvaneció del aire. Algunos medios de comunicación incluso especulan que ella se haría cargo del gobierno y que se la consideraba la segunda al mando. Sin embargo, dado a que ella simplemente desapareció, muchos han especulado que la culpa de esto es del dictador paranoico. Kim Jong-un fue visto por última vez hace un mes y se paró junto a su hermano en una celebración el mes pasado en la que le entregó pistolas conmemorativas a los líderes militares en el 67 aniversario del amnisticio de la guerra de Corea. No se sabe si la señorita Kim Jong-un sea realmente desaparecida a consecuencia de las acciones de su hermano Kim Jong-un y que éste sea misericordioso. Su personalidad vengativa realmente y delirante no apunta a resultados positivos para su hermana. Según un medio de comunicación subcoreano Cho Sung-ilbo, Kim Jo-jong informó que no se ha vuelto a ver a la hermana de 32 años del líder Kim Jo-jong desde el 27 de julio pasado. Su futuro, para variar, está en la penumbra. Nadie tiene idea de a dónde fue a parar. En otro ámbito noticioso y volviendo a los Estados Unidos y el tema que nos ocupa diariamente las elecciones, histérico Joe Biden interrumpió en Pittsburgh. Finalmente salió del sótano el viejo Joe. Biden hizo una parada de campaña en Pittsburgh, repartió pizzas en una estación de bomberos locales e hizo aparición en algunos lugares públicos más. Cuando Biden llegó a la estación de bomberos pues fue interrumpido cuando salió de un vehículo de servicio secreto por un hombre que según los informes ondeaba la bandera de Donald Trump que estaba parado en un camión al final de la calle. ¡Hey Joe! le dijo. ¿Finalmente saliste del sótano? Biden claramente ya sea muy cansado o simplemente con problemas de audición a su avanzada edad de 77 años y los males que le acongojan no entendió realmente la oración que se le dirigía y le gritó al interlocutor respondiéndolo. ¡No salte! ¡No salte! Veamos el video y antes de verlo les recomiendo discreción. no es un video humorístico es la realidad. Bueno nos vamos a un pequeño corte comercial y de regreso estaremos conociendo las disculpas que ofrece Biden en su discurso de acusación a Donald Trump de incitar disturbios callejeros. La verdad que a este punto de la historia nos hacen sentir casi estúpidos porque todos sabemos de dónde vienen los disturbios además no hay que ir a la universidad para conocerlo pues está bien explícito en las pancartas que portan todos los manifestantes. Corte comercial y volvemos. Me crié en esta casa mi padre luchó en Bahía de Cochino y luego él y mi mamá abrieron un pequeño negocio se preocupaban por un mejor futuro pero siempre hicieron en nuestra casa un gran hogar estamos viviendo por momentos difíciles ahora más que nunca nuestro hogar es tan importante por eso siempre lucharé para no aumentar impuestos y proteger lo que con tanto sacrificio usted ha logrado. he gastado un dineral y no me crece el pelo estoy dejando todo el cabello en mi cepillo conmigo nada funciona no se desespere hay un tratamiento que acaba de recibir una patente exclusiva en los Estados Unidos por su efectividad Forta Hair pídalo y verá resultados en solo cuatro semanas en un mes sentí y vi como mi pelo crecía de nuevo Forta Hair consiste de el ser un patentado que neutraliza la hormona DHT que causa la calvicie el champú fortalecedor que da volumen a su cabello y un suplemento con vitamina e y biotina que aceleran el crecimiento del cabello con Forta Hair enseguida noté que me estaba creciendo el pelo Forta Hair yo se los recomiendo a todos mis clientes levante el teléfono y llámenos porque Forta Hair no está a la venta en ninguna otra parte llame ahora mismo y reciba el primer tratamiento gratis si el primer tratamiento totalmente gratis con su orden pida Forta Hair ya Biden culpa a Trump de incitar disturbios ¿Qué ustedes creen de esto? El candidato presidencial demócrata Joe Biden finalmente pronunció un discurso en Pittsburgh, Pensilvania culpando al presidente Donald J. Trump por la escalada de la violencia que ha asolado el país durante los últimos 90 días probablemente las últimas encuestas publicadas durante el fin de semana pasado que muestran al presidente Trump reduciendo la brecha con Joe Biden lo obligaron a salir del sótano y hacer su primera aparición pública en semanas aunque lo de público realmente da mucho que pensar y tela por donde cortar pues se exhibió en un galpón un warehouse completamente vacío donde montaron la escenografía y los aplausos para que la gente creyera que estaba en público claro, esto los medios no lo publican aunque fueron ellos quienes le dieron cobertura simplemente publicaron la imagen de Joe Biden dando el discurso pero America First TV se va a hacer la tarea y la gráfica la tenemos reservada para ustedes ¿Alguien piensa que habrá menos violencia en los Estados Unidos si Donald Trump es reelegido? Biden preguntó ¿Este presidente perdió hace mucho tiempo cualquier liderazgo moral en el país y no puede detener la violencia porque durante años la ha fomentado? Los incendios están ardiendo y tenemos un presidente que aviva las llamas en lugar de combatirlas no sé quién le creerá esta perorata agregó también que puede que crea pronunciar palabras de ley y orden lo hace fuerte pero el hecho que no haya pedido a sus propios seguidores que dejen de actuar como milicia armada en el país demuestra lo débil que es al parecer no hay medidas para el cinismo de este hombre y si es que se le puede llamar así a este engendro del infierno del demonio sin sentido según y sin ningún respeto quizás la verdadera razón que este mediocre instigador discurso esté en en la realidad escalofriante de su aparición lo que la gente no sabe porque los medios no lo publican aunque estuvieron presentes y fueron responsables de esta transmisión como decíamos anteriormente America First TV tiene la gráfica y la obligación de exponérsela a ustedes con fecha y hora exacta de la aparición para que los americanos conozcan la verdad por el derecho que tenemos sobre esta I want to make it absolutely clear something very clear about all of this rioting is not protesting looting is not protesting setting fires is not protesting none of this is protesting it's lawlessness plain and simple and those who do it should be prosecuted violence will not bring change it'll only bring destruction it's wrong in every way it divides instead of unites destroys businesses only hurts the working families that serve the community it makes things worse across the board not better no it's not what Dr. King or John Lewis taught and it must end fires are burning and we have a president who fans the flames rather than fighting the flames but we must not burn we have to build this president long ago forfeited any moral leadership in this country he can't stop the violence because for years he's fomented it you know he may believe mouthing the words law and order makes him strong but his failure to call on his own supporters to stop acting as an armed militia in this country shows how weak he is does anyone believe there'll be less violence in America if Donald Trump is reelected we need justice in America we need safety in America we're facing multiple crises crises under Donald Trump have kept multiplying COVID economic devastation unwarned of police violence emboldened white nationalists a reckoning on race declining faith faith in the birth and the right American future there's no reason why we can't just do so much more than we're doing the common thread the incumbent president who makes things worse not better an incumbent president who sows chaos rather than providing order an incumbent president who fails in the basic duty of the job which is to advance the truth that all of us know that we're all born with the right to life liberty and pursuit of happiness that's right all of us todo un montaje mediático para aparentar que Joe Biden está claro y que es popular por supuesto sabemos de donde salen las encuestas bárbaras que prometen que Biden está en primer lugar y que Trump se le está acercando aprendiendo de la diatriz discócrata cuando ellos dicen que Trump se le está acercando es porque Trump le lleva mucha pero mucha ventaja al candidato Joe Biden la violencia no terminará si Trump gana uno de los temas principales que resaltó Joe Biden en este discurso después de negar las protestas sencillamente los demócratas intentan chantajear a los votantes el presidente Trump fue acusado por los demócratas de causar la violencia en muchas ciudades han estado sufriendo desde que apoyaron a las protestas de Blas Leymar que se han convertido en disturbios desde junio los demócratas dijeron que están incitando a las tensiones raciales y los disturbios para usarlos a favor de su campaña elogió a los partidarios que se reunieron en Portland Oregon lo que resultó en la muerte de un hombre baleado por un alborotador de izquierda a la misma vez en otro lugar lo estaban celebrando Trump dijo que iba a visitar Kenosha en Wisconsin y así lo hizo en un ambiente de paz y habló con los residentes y visitó también a muchos damnificados Wisconsin una ciudad gravemente afectada por el tiroteo de la policía con este hombre negro no te dejar de tomar la policía de la policía estas personas están pagando desistos polines de la policía en la policía en los baúl si se obtengan los insolucionados enviamos y luego hazlo y si no tapas te vota y si no si tapas te tapas muy tarde que lo debería no estar así te verán y así no count Aunque los demócratas han motivado a la izquierda radical a tomar vuelo, ahora señalan que, por irónico que parezca, los manifestantes enfurecidos no se calmarán a menos que Trump deje el cargo, lo que también podía verse como una forma de chantajear abiertamente a los votantes por parte del mismo Joe Biden. Él está criticando a Trump después de su elogio a la caravana de simpatizantes que se enfrentó a una multitud enojada del partido opuesto en Portland. En Twitter el presidente escribió grandes patriotas y retuiteó lo que se cree que es el nombre del difunto agregando descanse en paz. Por su parte, la seguridad pública fue el tema central de la campaña de las elecciones en noviembre, como todos sabemos, y Trump ancla al movimiento de ley y orden, mientras que Biden lo acusa de generar tensiones. El presidente de los Estados Unidos está alentando irresponsablemente, según Biden, a la violencia. Esto fue en el comunicado que hiciera el domingo y que lo reafirmó varias veces durante la semana. Los alborotadores de Black Lives Matter conducen un automóvil a través de la tienda en protesta por el tiroteo y toman la tienda como botín. El grupo de alborotadores se puso al volante de un automóvil y lo estrelló contra el escaparate de una tienda en Los Ángeles por la noche del lunes a raíz de un tiroteo a un hombre negro involucrado con un oficial. El incidente ocurrió poco después de las 9 del Este, cuando el automóvil rompió lo que parece ser un parquímetro y luego se condujo directamente hacia el escaparate de la tienda. Cientos de alborotadores salieron a la calle, pero no espontáneamente, lo que demuestra el origen de las manifestaciones, la agenda que los maneja. Ellos tomaron las calles después de que Black Lives Matter de Los Ángeles publicara un tuit pidiendo a los manifestantes que se reunieran. Vamos a un corte comercial y regresamos enseguida con más, con una noticia de última hora que es importante que el pueblo norteamericano la conozca porque afecta no solamente la imagen, sino apunta a enterrar por completo la historia de la nación. Ya volvemos con más de América First TV y su noticiero 19 por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. ¿Tiene un carro, camioneta o camión viejo en su casa? Aunque no funcione y piense que es chatarra, usted puede llamar hoy al número en pantalla y donarlo a United Breast Cancer Foundation para ayudar a salvar una vida. Nuestro personal calificado va hasta su casa a recogerlo completamente gratis y tomamos todas las medidas de prevención de contagio tan importantes en estos tiempos. La donación de su carro, camioneta o camión viejo contribuye a pagar los programas disponibles para aquellas mujeres afectadas por el cáncer de mama. Necesitamos de su ayuda. Quizás considera que su auto viejo es chatarra o que no vale nada. Pero ese carro no deseado es importante para que United Breast Cancer Foundation continúe prestando sus servicios. Llame al número en pantalla hoy e iremos a recoger su auto rápidamente. Además recibirá una deducción de impuestos por su donación caritativa. Ayúdenos a ayudar. Llame ya. Su casa, su trabajo y hasta su estatus migratorio. ¿Debe dinero a la IRS? ¿Deudas de impuesto comercial o personal? ¿Impuestos de 1099? ¿Congeló el IRS su cuenta? ¿Llamó el IRS a su empleador? ¿Debe 10 mil dólares o más? El IRS tiene programas especiales que pueden reducir sus deudas tributarias y nosotros lo podemos ayudar a llegar a un acuerdo con el gobierno para que pague mucho menos de lo que debe. Además podemos preparar sus impuestos atrasados y corregir cualquier error en sus declaraciones. Llame ya para hablar con nuestros expertos y reciba nuestra ayuda inmediata. Señores, llegó esto. Me llegó esto. Quiero hacer un reto. Quiero hacerle un reto. A todas las personas que le llegue esto, es decir, votar por correo, cojan este papelito que dice que ya todos lo hicieron por ti, para que voten por correo, y le haces a su nombre. Tinkitín. 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 No voten por correo. Hagan caso. Cancelar la cultura. El alcalde o la alcaldesa de Washington DC quiere cambiar el nombre y eliminar algunos monumentos en la ciudad capital. El martes, el comité de la alcaldesa de Distrito de Columbia, Muriel Browser, solicitó la remoción, reubicación o contextualización del monumento a Washington, junto con otros monumentos y edificios federales en la ciudad de Washington DC. En julio, Browser fundó las instalaciones y expresiones conmemorativas del Distrito de Columbia, también conocido como el comité DC Faces, con el objetivo de revisar los activos que DC, que llevan el nombre de figuras relevantes, con el fin de garantizar que estas personas reflejen los valores contemporáneos de Washington DC, según expresó el informe. Se requirió que el comité sugiriera variantes si un homónimo es inconsistente con los valores de DC y, de alguna manera, alentó a la opresión de los afroamericanos y otras comunidades de color o contribuyó a nuestra larga historia de racismo sistémico, frase que está de moda gracias al saludo del 4 de julio, ofrecido por Joe Biden desde su residencia, donde catalogó a la Constitución norteamericana como racismo sistémico. A lo mejor no saben ni lo que significa el término, pero es la moda, así como repiten en la calle la gente, los mismos discursos de los noticieros. El informe incluyó, para que estemos claros, de la fuerza que tiene esta medida, la connotación que tendrá para el futuro de los Estados Unidos, incluyó bienes como la Fuente de Colón, la estatua de Benjamin Franklin, la estatua de Andrew Jackson, el monumento a Thomas Jefferson, el monumento a Washington, el monumento a Lincoln, entre otros monumentos de renombre. Es increíble lo que está pasando bajo la tolerancia y la paciencia del resto de América. Ayer unas personas me decían, yo estoy tranquilo porque el comunismo nunca va a llegar a Estados Unidos. Y la respuesta fue inmediata. Nunca va a llegar a Estados Unidos y qué es lo que están promoviendo en las calles. Qué es lo que promueve Joe Biden y la camarilla socialista demócrata musulmán de esta nación con su congreso parásito. Un análisis que tenemos que hacer en este momento y es muy importante, el tema de las escuelas, llevamos años tratando el tema de las escuelas y el valor de la educación en nuestro país. En este caso, pues vamos a hablar del señor Carvalho y la necesidad que tenemos de cambiar el sistema educativo. Aquí, por ejemplo, en el condado Miami-Dade. Es imposible que nosotros sigamos manteniendo a estos parásitos porque sencillamente no tenemos derecho al voto sobre la Junta Educativa. Cuando realmente, si honramos y respetamos el sistema político que rige a nuestra sociedad, tendríamos nosotros que ser quienes escogiéramos al puesto de superintendente de educación y no una comisión que está maniatada por intereses, influencias, por poder o conveniencia. Carvalho sigue y seguirá siendo el superintendente de educación porque su puesto se debe al voto de la comisión de gente que trabajan directamente para él. Esto tenemos que cambiarlo. Si queremos cambiar a nuestros hijos, si queremos cambiar, tener derecho a que ellos puedan expresarse y aprender para ser hombres y mujeres de bien en el futuro, esto sencillamente hay que darle la vuelta. Necesitamos exigir que se incluya en la boleta de votación la necesidad de nosotros votar por el superintendente de educación. No puede ser que nos manipulen, nos llenen a mentiras. Acaban de pagar 18 millones de dólares por un programa que no funcionó y que no es realmente equitativo para todos los estudiantes, el programa de educación a distancia. Carvalho es el hombre que aprobó y siguió las órdenes de Barack Hussein Obama de poner baños bisexuales en las escuelas. Carvalho es quien ha aprobado la programación comunista en la educación, en las asignaturas que tienen que ver con ciencias sociales. Carvalho es el hombre que ha aprobado la politización total de las escuelas y maneja una agenda servil del establishment para educar a nuestros hijos en el bien de los intereses que él sigue como alineamiento de sus mandatos. Los jefes de Carvalho, el establishment. Es una recomendación abierta que le hacemos. Igualmente queríamos hablar hoy de un tema muy importante como colofón del noticiero y es que estamos ya cansados de lo que está pasando en los canales abiertos. La intromisión, la inducción, la manipulación abierta de periodistas y lo digo por respeto a la carrera que han tenido durante tantos años porque realmente lo que cabría recalcar es que son pseudo periodistas. Y es el caso, vuelvo a tocar el tema, de muchos, pero en este caso vamos a hablar de Oscar Aza, un hombre con una gran trayectoria, muy objetivo en toda su carrera. Pero no sabemos si lo que está pasando ahora en Megatv es sencillamente por cumplimiento de una agenda que le obligan a hacer o expresando su verdadero yo, manipulando a la población a favor de la izquierda. Y algunos se podrán poner bravos, disgustados con lo que estamos diciendo, incluso hasta Oscar Aza, a quien merece todo mi respeto. Pero la realidad es que es asqueroso, es totalmente asqueroso la manipulación evidente, palpable, que se da en los programas cada vez que están invitando, sobre todo en tiempos de elección, a analistas políticos. Analistas políticos donde traen una clara desventaja entre demócratas y republicanos. Y cuando más o menos hay una balanza equiparada, entonces lo que cambian son los tiempos de exposición y el valor, la fuerza que le dan a las respuestas de cada uno, favoreciendo abiertamente al lado demócrata. Yo le pido con todo mi corazón al señor Oscar Aza que por favor medite sobre esto y que tenga bien tomar en cuenta que su misión no es crear opinión, que se mantenga imparcial, pero con una imparcialidad real, real. No manipular la opinión para provocar un voto a favor de una tienda o no. Que no se convierta en un Jaime Bailey. Eso es extremadamente importante. Por lo demás, hasta aquí el noticiero del día de hoy. Les deseo muchas bendiciones, igualmente para nuestro presidente. Y que tenga la fuerza y la energía para seguir adelante a bordo de tal hombre que comanda la República de los Estados Unidos. Que Dios los bendiga. God bless America. Hasta siempre. ¡Gracias!